Y la cuarta feria Expo Alimentaria abrió sus puertas en la base aérea de Las Palmas. Se trata de la feria de alimentos más importantes de Latinoamérica y que espera cerrar negocios por 500 millones de dólares. RPP Noticias conversó con empresarios extranjeros que han mostrado su interés en la oferta peruana de alimentos. Veamos. Con cerca de 2.000 compradores internacionales provenientes de los cinco continentes, se inauguró la cuarto Expo Alimentaria. Expo Alimentaria es una feria que está a punto de consolidar su presencia en el calendario de eventos internacionales vinculados al sector alimento. Estas ediciones de Expo Alimentaria desde el 2009 han permitido demostrar a los compradores internacionales su viabilidad hacia futuro, pues se ha triplicado el tamaño de exposición pasando de 6.000 metros cuadrados a más de 20.000 metros cuadrados. La feria de alimentos más importante de América Latina ha llamado esta vez la atención de grandes comercializadoras de todo el mundo, incluyendo empresas de Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes y en particular de grandes cadenas de supermercados de Brasil como pan de azúcar. Pero ya no solamente queremos vender lo que se vende ahora, que son hasta aceitunas, orégano, queremos vender otros productos, y por eso estamos trabajando los temas de pescados con ellos, incluso promoviendo la anchoveta. Lo que necesitamos ahora es que los que conocen el mercado, como el caso de los expertos del grupo pan de azúcar que están ahora en Perú, nos vayan diciendo cuáles son los productos que tenían más éxito. RPP pudo comprobar el gran interés que ha despertado la oferta peruana de alimentos en potenciales compradores del extranjero. Estamos muy emocionados de ver algunos productos peruanos que pueden presentar a sus clientes en Estados Unidos. Miel de yacón, cuál es un producto interesante para ellos. Algo de quinoa, algunos snacks que están buscando como sachainchi. Temos 1.800 puntos de venda en Brasil y queremos divulgar los sabores del Perú en nuestro país. Yo vengo representando a la empresa Export Packers de Canadá. Es una feria muy interesante para nosotros porque podemos ver toda la oferta exportable que tiene el Perú y los nuevos productos que se van lanzando al mercado. En el 2009, la primera edición de Expo Alimentaria generó negocios por 25 millones de dólares. En el 2010, por 69 millones. En el 2011, por 471 millones. Y en este cuarto año se espera cerrar negocios por 500 millones de dólares. Sandra Martel, RPP Noticias. Gracias. Gracias.